A ver si alguno tiene cigarros, vamos a mirar los cadáveres Cuidado que viene uno, mister Pues sí que aguanta, ¿no? El zambificado Sí, hombre, tendría que aguantar Vale, la zona está limpia, a ver si se ha podido limpiar No parece que haya... Ah, está encasquillada Ahora Bien Bueno, no somos buenos tiradores, pero algo se ha hecho Sí, bueno, porque la puntería se sube de alguna manera Disparando Disparando Infectado, tío, no ¿Quién está infectado? Yo, tío Ah, no, pero tío, no, infectada la herida Pero no tú Ah, pero ya ha mordido también ¿Mordido? ¿Te ha mordido ahora? A los que vienen por aquí también Mierda En la mano, tío, me podrían cortar la mano No estaría mal, tendría que estar la opción de poder cortarte la mano Vale, cuidado Joder, qué fiesta Dios mío Nabo ha caído Nabo ha caído Es comida, comida de zombie Joder, qué paliza Corred, corred, corred Moveos, moveos Hay demasiados, ¿eh? Sí, sí, sí Quizás debamos saltar la valla para atrás otra vez Vale Vale No, no, no tenemos Vale Lo voy a mover, lo voy a mover Estaba esto lleno, tío Lo voy a mover para abajo Uno tiene un hacha en la nuca, ¿eh? Buah, eso sí que nos interesa Sí, 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 sí No me gusta, tendría que utilizar el martillo Intenta Intenta ir Nos estoy moviendo Sí, aquí, de mi entrada Vale Vale, sigo moviéndolos, ¿eh? Lo voy a alejar de ahí Para que podáis limpiar ahí arriba Sí, le he hecho Múvete por el bosque Que te siguen a ti Sí, yo los pierdo por aquí Yo me encargo de estos Que se van desviando Venid, guapos Vale Fuera Está lleno de hordas Hay que intentar no perder de vista El que llevaba el hacha Hay más hacha dentro, ¿eh? Donde los bomberos Ah, bueno Pero... Vale Pues he sacado toda la porquería de ahí Vale, vale Veo al cadáver del hacha Vale Es que es demasiado Listo Ya está Estoy por donde hemos entrado Aún hay bastantes aquí Vale Yo os he quitado un montón Voy a hacer limpieza por aquí Ahora, va Sí Vamos a... Mira, están aquí El del hacha y todo Bueno Un desarmistos Tío Tío Unos recelados Me muerde Mira, vente La valla Te lo distraigo yo Por el otro lado De la valla A ver, ¿dónde estáis? Vale, os veo Hay uno arrastrándose Quita Tú también A ver si encuentro el de la suela Ahí, ahí Diles insultos Diles cosas feas Ahí, ahí Tenlos ahí No, desde ahí no le das Vale Ya podéis venir Ya sabes, Qs Lo de que si te pones encima suyo No se levantan, ¿no? ¿No se levantan? Si te pones encima Sí, sí Si te pones encima suyo Les pisas Empiezan a hacerte así Para arriba Como que te van a morder Pero no se levantan Ah, no, claro Le tienes que ir pisando, claro No, no Pero me refiero Si te pones encima De suyo Sí, por abajo Sí Ah, por aquí Tiene que estar Las cristales aquí No veo Tengo miedo Hostia A mí me pasa de todo, ¿eh? Tengo que comer Tengo que beber Tengo que fumar Sí Hay que volver otra vez A la base Vamos a ver Primero hay que mirar Vale A echar un vistazo Bien Voy a despejarlo Hay varios ¿Pero dónde está ahí? No veo Dentro Hemos ido por un lado Y una de las ventanas Hemos colado para adentro Voy cogiendo armas Cosas Hacha de leñador De la inglesa Sierra Hay ahí Por los demás Aquí otra hacha Vale Lo voy cogiendo Lo dejaré allí Vale Ya no puedo llevar más Chido de carnicero Vale Ah, estás peleando ahí con los zombies Vale Tienes que armar la tubería Vale Bien Voy a mirar arriba Planta de arriba Cigarrillos Bien Bien Para nosotros Zombie Camisetas Camisetas Buenas Camisetas buenas Pantalones de bombero Genial Hay una horda en el parking Sí Sí, fuera está la que me he llevado yo Vale Vamos a beber agua Ay, mierda No me lo he puesto Alguien golpea puertas Parece que arriba Sí, puede ser Ah, lo miro Bueno, ¿y qué? ¿Os está gustando el juego? Sí, pero es chunguísimo Ostras Qué susto Tomado Desgraciado No sé dónde estáis Estamos donde los bomberos A ver si eres capaz de encontrar ¿Dónde habrás salido? ¿Ha salido al principio Donde estabas tú ya antes o algo? No Estoy cerca de la casa Donde Que tenemos de base Vale Pues estate ahí Ya vamos para allí Hay mogollón de zombies también por aquí Qué susto Tomado Me cago en Vamos ya para allí Me ha mordido de mirada Mmm, calabacín O del Benin 4 Calabacín No, no, es que tiene hambre este hombre No, hostia La llave La llave de un coche de fuera Ojo con esto, eh Hay un coche bastante En buen estado Ojo con esto, eh Igualmente le hubiese hecho un puente Pero da igual Oh, lata de avena Come, come Come avena Que no me la comería yo En la vida real ni de coña Pero ahora sí Me sabe a gloria Estás aquí Ah, no Había que estarás a la próxima Oh, hostia, hostia Ya he oído un mordisco He salido al parking, tío ¿Has escuchado un caos? He echado Sí, has escuchado Ah, mira, estás ahí Te veo Uy, qué susto me ha hablado Vale Claro, no enciende la luz Pues sí, tiene razón Bueno, estoy muerto ya Estoy muerto, de verdad Vale Estás ahí mucho abajo, eh Voy para abajo Voy para abajo, sí Vamos para abajo Pues si no, no Esto no puede ser Ah, pues creo que no Ah, vale, estás ahí Joder, lo que hay ahí ¿Qué es esto? Mis fans Joder Vale, entran Están aquí Mordieron antes En una mano, tío Eso es una cosa Cuidado Cuidado Te lo he quitado Justo en el momento Vale A ver de cuál de los coches Es la llave Me he imaginado que hubiera dos De... Ah, de este blanco Ah, de este blanco Joder Bueno A ver si tiene gasolina Voy a mirarlo Abro maletero Maletero abierto Tiene gasofa, eh Tiene gasofa Dejo la llave puesta Tiene gasofa Voy a mirar el otro ¿Con qué tecla has dicho Que se ha cambiado de asiento? Con la V Tú aprietas la V Y te sale un menú radial Lo tienes arriba Pone cambiar asiento El de arriba del todo Y te pasas al que quieras Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale Tenemos dos coches Va, esto está vacío Estoy viendo un zombie Con escopeta Pero... Ah, pillatela Quitad Bueno, a ver Listo Vale Sería cuestión de ir volviendo ya Yo estoy cargado hasta arriba Ahora dejaré allí cosas Vale, tenemos dos vehículos Si queréis Nos vamos con los vehículos Sí, vamos a dejarlo en la puerta Vale El blanco tiene gasolina Y ese también Le echo un puente Cógete si queréis el otro Por el camino de abajo Podéis llegar O sea Si cogéis este camino de aquí abajo Es lo suyo, eh Por aquí Y... Y por aquí la primera a la izquierda Y ya sigue la carretera Y la siguiente que venga a la izquierda Y llegaréis a la casa Tirad, tirad Pasaré yo por la valla Quiero ver, quiero ver Cómo vais con los coches Ahí, ahí Primera a la izquierda, eh Esto gira Primera a la izquierda Y cuando hayas seguido el camino Que te hará girar un poquito Esto sí que es la ruta Que te hace en la carretera Y ya la siguiente Hay que girar a la izquierda Y todo recto Llegaréis a la casa O luego hay que subir para arriba Quizá hay que subir para arriba Bueno, ahora los veré Ahora los veré por ahí Vale Se podía regular la velocidad, ¿no? Había una tecla Voy para allá Ya que vuelco Que vuelca ahí No pasa nada Tenemos más coches Yo punteo todos No pasa nada Si tienen gasolina, ya está Las señales son como las farolas Que se han cateado Vuelve para allá A ver por dónde vais Yo estoy ya en la entrada Pero hay una horda gigantesca Voy a aparcarlo aquí Por aquí habéis atropillado a algunos Porque he visto a algunos levantándose Voy a dejar el coche Donde Ahora lo he dejado en marcha Para apagar los coches Dale a la llave Hay que hacerle click No, pero lo digo para quien no lo sabe A ver Tiene gasolina por aquí Si, yo estoy ya en la parte de atrás Pero nos sigue una horda Vale, no, eso está lleno Yo ya estoy en la casa, ¿eh? Yo ahora voy para allá Ah, ¿qué hay que hacer? Voy a intentar despejar lo que va viniendo Pero viene... Mira, viene mucho Me está sobrando la chaqueta del charnal esto ya ¡Mierda, quita! ¡Ostras, que me ha tirado! ¡Uah! Me ha tirado el desgraciado No es mal que tengo dos armas Me ha tirado y me ha dejado el hacha en el suelo Se me ha caído Sí, puede pasar, sí Porque tenía la porra al cinto Que si no Se me ha caído el gorro Madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Me veis? ¿Está entrando? Y está la puerta abierta ¿Otra vez la puerta abierta? ¿Por qué dejáis las puertas abiertas? ¡No, no! Tengo que meterse a la forma de ese, tío Yo me he perdido Ah, he visto pasar al coche, eh Jala por ahí porque ya estás Estás allá He visto qué has pasado Estoy haciendo limpieza Vale Yo estoy en el jardín de la casa No, no quedas bien en la jardina Vale, ahora te ayudo Voy a pillar el hacha ya está listo no se han seguido el coche ha pasado ha pasado con el coche ha ido del tropezón de araño la mano vale voy a dejar cositas me han encontrado una botella de agua para que la tengáis alguno de vosotros encima bueno si es que con las dos botellas de lejía de aquí que tenemos joder yo es que no sé a donde meterme pero que te has escucho el coche por aquí acabas de pasar por delante voy a salir a ver si esto está lleno de zombies por todos lados aparte que hay algo que está viniendo necesito descansar vale si te cubrirá hay muchos en la entrada 3 voy a cargarme donde coño andáis en la casa principal no no abran la puerta sal por el otro lado y te los cargas fuera ah mierda se me ha olvidado voy voy que estoy cansado no puedo luchar me están siguiendo así que ciérrala llévatelos tú llévatelos tú llévatelos tú llévatelos ya vienen hacia aquí están entrando por toda la casa han entrado en la casa hay muchísimos lo de los coches ha sido muy mala idea hay que alejarlos hombre pero el coche hay que llegar allí frenar no pasar de largo ir a toda polla no sé para que lo dices va por nada va por nada me han dejado el coche esto es la primera vez que lo ves si que ocurre si pues voy a morir otra vez me cago en la casa venga me he dejado matar porque tocar llevo cuatro horas dando vueltas por ahí yo solo si es que ¿por qué te fuiste de la casa? solo tienes que quedarte dentro sin hacer ruido no mierda ya dios salid de aquí me los llevaré la palme mierda dios mio esto es un infierno yo también la voy a salvar que rabia está aquí el coche encendido claro el motor encendido normal me dejes me estoy pitando para que vengan conmigo que infierno que ha ocurrido aquí esto era un hogar era era un hogar feliz venid conmigo cabrones hijos de puta asesinos f quedas 7 zombies entrando por la ventana en la casa la que ha parecido yo no sé qué habéis pero... cojude no los he visto yo entrar en, bueno en una horda aquí no los he visto yo así de rabioso es la vida Fíjate si os habéis tocado los huevos Os he sobrevivido 23 horas Así que si no has dejado por su tiempo Joder A la mierda la chaqueta de chatar He sacado toda la mierda de la casa Venga A la mierda la chaqueta de chatar A la mierda la chaqueta de chatar